de uno de sus laboratorios, se trata de Zona 3D, este laboratorio que cuenta con impresoras 3D. Se pusieron a disposición de ACE justamente para fabricar insumos médicos y vamos a hablar con el docente de la UTEC y coordinador de Zona 3D, Alejandro Ferreira. Buenos días, gracias por recibirnos. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, bien, muy bien. Bien. Bueno, estuvimos leyendo esta buena noticia en estos días. Ustedes iban a mandar un formulario, aquellas mutualistas, estaban también viendo cómo se iba a financiar, dependen también del Estado. ¿Cuánto se avanzó en estos días desde que salió la noticia? Bien, en realidad, un poco aclarar igual, el nombre de los laboratorios de fabricación digital, en realidad de innovación abierta de la UTEC, son los LAB-A. Yo tengo, por otro lado, tipo un laboratorio propio que se llama Zona 3D, que hacemos casi lo mismo. Pero esta iniciativa en realidad surge de los LAB-A, que son, por definición, los laboratorios de innovación abierta. Entonces, lo primero que se hizo antes de solicitar recursos y demás, fue convocar a la comunidad, por esa característica particular. Y, bueno, juntar un grupo de voluntarios bastante grande, que en este momento tenemos, en este momento contamos con una base de datos de voluntarios de 187, 188 voluntarios. De los cuales estamos trabajando ya con 300 en todo lo que es un mecanismo, digamos, un proceso de innovación y desarrollo, pero masivo, digamos. Eso es un poco lo que se empezó a hacer desde el principio en la UTEC, antes de empezar a evaluar después todas estas posibilidades, más en conjunto, tipo cómo se financia y demás, porque sí, es todo un desafío levantar la necesidad, tener claro qué hacer y después producir lo que se necesite producir. ¿Y han tenido respuesta de las mutualistas con respecto a este ofrecimiento? En realidad, en este momento nos encontramos trabajando en un borrador de convenio con ACE, que, bueno, es como lo principal ahora en esta etapa para contar con una validación del ente regulador de lo que podemos llegar a hacer. Que sea oficial el trabajo de ustedes. Exacto, y que además, o sea, ACE nos tome como un recurso válido y pueda chequear con sus técnicos y, bueno, con todo su personal la eficiencia que tenemos para desarrollar algunos productos y que los productos realmente sean de utilidad, ¿no? Eso es como fundamental. Claro, Alejandro, ¿qué productos pueden y en qué cantidad, además? Claro, en este momento, en realidad, como nos encontramos trabajando como en un montón de frentes distintos, estamos haciendo diseño de ciertos elementos de protección personal. Bueno, acá yo tengo algunas cosas como, por ejemplo, no sé, estamos prototipando algún modelo de mascarilla alternativa porque, bueno, hay que considerar que esas cosas son de mucho uso y se van a terminar antes, ¿no? Entonces, eso en caso de que la situación empeore, por supuesto. Estamos prototipando esas cosas, estamos prototipando algunas como pantallas de protección que se utilizan en el hospital, digamos, en la parte de tratamientos intensivos para que las partículas, digamos, si alguien tose o algo, no lleguen directamente como al barbijo que está usando el médico o a las lentes de protección y demás. Entonces, es una de las cosas que también se usa bastante y podemos como arrancar a producir. Lo que estamos haciendo en este momento es validando esos modelos para poder calcular con exactitud cuánto se puede producir, digamos. Eso es como, esto sí es lo que podemos hacer porque hay varios modelos en proceso de validación y muchos de ellos ya son funcionales. El tema ahí está en, bueno, elegir uno que sea el ideal para ACE también, que eso lo va a validar el ente mismo y después nos va a poder decir, bueno, este es el que funciona mejor, es el que nos viene mejor, produzcan este y bueno, ahí vamos a poder cerrar un número con mayor exactitud. ¿Y qué promedio de tiempo les está llevando estos prototipos? Por decir, un tapabocas de estos que están presentando, ¿cuánto les lleva una impresora 3D a hacerlo como para uno poder imaginar la capacidad de producción? Claro, en el caso de los tapabocas particularmente, que es una cuestión bastante compleja, lo que estamos haciendo es prototipando esto para buscar una forma de matrizarlo y llevarlo a una producción más industrializada. Claro. Eso es como bastante complejo porque tenemos un equipo de diseño trabajando, haciendo modificaciones en el modelo, un equipo prototipando esas modificaciones y un equipo de producción validando que eso se pueda hacer. Claro. O sea que la producción no regalía en ustedes. Exactamente. O sea, esto particularmente estamos buscando que no por una cuestión de capacidad. Imprimir algo de esto demora muchísimo tiempo, o sea, no muchísimo tiempo, pero demora como 10 horas. Y claro, nosotros en este momento entre la comunidad y nosotros contamos con unas 150 máquinas en total. Entonces, digo, podrías imprimir 150 de estos. Sí, pero cada 10 horas es algo que para las necesidades que hoy se tienen no es lo que la demanda requiere, pero en otros insumos, decía, sí pueden atender la demanda, la falta de... Exacto, sí, en el caso sí de las pantallas, por ejemplo, estas pantallas de protección como poco primaria de los médicos, en ese caso sí podemos hacer una diferencia porque fíjate, cada una de ellas demora 2 horas en vez de 10 horas. Claro, sí, sí. También tienen capacidad para... Hay más producción, claro. Sí. ¿También están pudiendo hacer prototipos de guantes o es más bien para lo que se utiliza como protección de las vías respiratorias? No, por el momento en realidad son, o sea, son prototipos más así que, bueno, que tienen como una lógica de producto más... Rígido, capaz. De fácil desarrollo, claro, más rígido, de fácil desarrollo, porque claro, los jugantes tienen toda una ciencia, el material y demás, o sea, es como bastante más complicado y hay que tener una línea de producción que tiene una complejidad que nosotros no podemos alcanzar y menos con la forma en realidad en la que estamos trabajando, porque hay que considerar que todo esto se está haciendo desde las casas de las personas que están todos conectados al mismo tiempo, trabajando y demás y tenemos la suerte de que algunos tienen impresoras en sus casas.